26 años tenía a Adamari López cuando estaba actuando en la telenovela de Televisa Camila, la cual estaba siendo protagonizada por el famoso Eduardo Capitillo y su esposa, Bibi Gaitán. Sin embargo, en esta producción pasaron cosas que terminaron arruinando la relación amorosa de ese entonces de la chaparrita. Muchos creen que solamente la relación de Adamari con Luis Fonsi ha sido la más polémica, pero no saben que antes de él tuvo otros grandes amores con personajes públicos como Mauricio Islas y Marco Antonio Regil. Y fue precisamente con este último con el que Laborico estaba de novia cuando trabajó en el melodrama antes mencionado. Sin embargo, desde ese momento empezaron a correr los rumores de que el presentador era un hombre un tanto celoso y controlador. De acuerdo al sitio, la verdad noticias, Regil no pudo soportar ver unas escenas románticas en donde la oji verde y Capitillo tenían que besarse. Este habría sido el desencadenante para que el famoso cortara su relación con Ada, quien, por supuesto, no podía elegir si hacer o no dichas escenas, pues finalmente era parte de su trabajo. Y ella, obvio, era una actriz profesional. Hace poco en una entrevista con Jordi Rosado, el conductor mexicano, contó que su relación con la ex de Toni Costa iba muy bien. Y a pesar de que solo llevaban juntos tres meses, los dos estaban muy enamorados, pues tenían mucha química juntos. Y aquí mismo fue donde contó que todo se acabó por culpa de sus celos espantosos. Yo no pude, me acuerdo que un día estábamos en el sofá de su casa y salían Ada, Mari y Capitillo echándose los besos y yo, Ash, no podía, confesó el presentador de 100 mexicanos, dijeron. Admitiendo que sus celos fueron los que no permitieron continuar el romance. Asimismo, en esta entrevista aclaró que no eran celos de la chaparrita porque tuviera algo con su colega Lalo, sino por tener que verla besar a otros hombres. Era algo que a pesar de saber lo profesional que era ella, no pudo soportar. ¡Ándale! Pues seguro después de eso no volvió a andar con actrices. De hecho, Marco Antonio terminó reconociendo que a partir de esa experiencia con la boricua, no le quedaron más ganas de involucrarse con una actriz. Pues sabía a lo que se iba a atener. Yo fui muy práctico. Yo dije, si yo fuera actor y a mí me tuvieran que aguantar que me estuviera besuqueando, pues sería justo que yo lo aguantara. Pero como yo no tengo que pedir eso, ¿por qué fregados voy a tener que seguir pagando ese precio? Y desde entonces aprendí mi lección y nunca salí con actrices. Confesó el famoso, dejando claro que fue él quien cortó su relación con la ex de Luis Fonsi. Algo que hizo prácticamente debido a su trabajo en la televisión. Por su parte, en otra ocasión, López agradeció a cada una de sus exparejas por enseñarle lo que no quiere en una relación. Algo que hizo pensar a muchos que fue una indirecta a los celos de su ex, Marco Antonio Regil. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que fue mejor cada Mari López no continuara una relación con un hombre así de celoso? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like. Y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Y ahí online.